A2, tu herramienta administrativa y ESET Enjoy Safer Technology presentan Alta densidad, alta densidad, tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón Prepara tu disco duro Hoy en nuestro menú tecnológico, Twitter soportará en su app los videos en vivo de Periscope Chips Intel de última generación se bloquean con procesos exigentes TV modular del futuro y una pantalla de 170 pulgadas Nikon se abre camino entre las cámaras de acción Hola a todos, bienvenidos a Alta Densidad Yo soy Carlos José Monzón y ya estamos listos para llevarles lo mejor del mundo de la tecnología Alta densidad, alta densidad, se pone Twitter se ha propuesto soportar en su plataforma todos los formatos Sin abandonar la inmediatez de los 140 caracteres tradicionales Pero agregando imágenes y videos Las transmisiones en vivo eran hasta ahora el único punto que no cubrían de manera nativa La compra de Periscope hace casi un año ha servido ahora a Twitter para dotar a su red de esta opción El funcionamiento será sencillo Los usuarios de Twitter podrán ver los videos directamente incrustados en el flujo de tweets Sin tener que salir de la aplicación Al tocar sobre la imagen generada a partir del enlace El contenido de video en tiempo real pasará a ocupar toda la pantalla con los comentarios y corazones habituales Las vistas desde Twitter contarán dentro del marcador de la retransmisión como hasta ahora hacían las que eran solo de Periscope Al margen de los comentarios internos de la plataforma de video en vivo Twitter ha integrado a este contenido sus fórmulas de participación habituales Retweets, respuestas y me gusta En principio la nueva función se estrena en iOS Es decir iPhone y iPad Un movimiento cada vez menos común en el sector Si hace unos años la primacía de Apple era incontestable Las últimas tendencias apuntan a Android por su mayor difusión fuera de Estados Unidos La decisión de elegir iOS puede estar basada en parte porque Apple destacó a Periscope como la mejor aplicación de 2015 Intel ha detectado una falla en su última generación de microprocesadores Skylake Que provoca que el sistema se colapse cuando ejecuta procesos de gran carga de trabajo Por el momento el problema ocurre solo en determinadas condiciones en sistemas Windows y Linux La mayoría de usuarios que en su computadora cuenten con los procesadores de sexta generación de Intel No tendrán que preocuparse ya que con un uso normal del equipo por el momento No se producirá el colapso del sistema Ya que solo se manifiesta cuando hay altos niveles de exigencia al procesador Pero Intel no quiere dejar pasar la oportunidad de atacar el problema de raíz Y ya ha desarrollado una solución que pondría fin a este bug y que llegaría a modo de actualización de la BIOS Aunque actualmente la empresa se encuentra trabajando con las marcas de computadoras Para implementar dicha actualización de fábrica en cada equipo Causando las mínimas molestias posibles Los procesadores Intel Skylake fueron anunciados el año pasado y cuentan con amplias líneas de productos Desde microprocesadores exclusivos para tabletas hasta la serie S Con chips más potentes pensados para computadoras de escritorio Actualizar La llamada zona del televisor del futuro del stand de Samsung en el CES 2016 Ha exhibido dos interesantes prototipos que demuestran la capacidad tecnológica de la multinacional coreana Además de señalar hacia dónde podrían evolucionar los televisores Una de las propuestas más impactantes fue el modelo transformable de Samsung Este concepto muestra una pantalla compuesta por varios módulos Que le permiten cambiar su forma en función del contenido que esté viendo el usuario en ese momento Los módulos pueden cambiar de posición dentro del marco de la pantalla Para adoptar diferentes formas o proporciones como 16 a 9 o 21 a 9 El efecto es realmente impresionante y el acabado está muy cuidado Eliminando incluso el espacio entre los módulos hasta una distancia prácticamente imperceptible por el usuario El segundo prototipo mostrado por la coreana corresponde al televisor 4K más grande del mundo Se trata de un equipo con una pantalla de nada menos que 170 pulgadas Con resolución Ultra HD de 3840 x 2160 píxeles Que gracias a su gigantesco tamaño permitiría a los usuarios disfrutar de una experiencia de video inmersivo a tamaño real Al ser capaz de generar la ilusión de estar dentro del video Este enorme televisor utiliza la tecnología modular del prototipo transformable Así que es de suponer que la pantalla está formada por diferentes paneles Que al juntarse alcanzan las 170 pulgadas Key Mission 360 es la primera cámara de acción de Nikon Que al parecer le ha perdido el miedo a explorar nuevos territorios Para buscar ingresos adicionales en un mercado tan competido como el de las cámaras digitales Estamos conscientes de que el anuncio más importante de la japonesa Fue el de su buque insignia Nikon D5 Pero fue una sorpresa ver como Nikon se animó a entrar al campo de las cámaras de acción Por lo pronto ha querido debutar con algo que graba video en 360 grados La cámara es pequeña al estilo GoPro Lo más significativo es que tenemos lentes por ambas caras de la cámara Para poder registrar los contenidos envolventes Ahí justamente está la diferencia que ellos quieren dejar bien clara Ya que la GoPro y sus amigas no se meten con los 360 grados Tendría poco sentido también crear una cámara de acción sin hacerla resistente Y por eso la pequeña Nikon no debe tener demasiado problema Ya que se puede sumergir bajo el agua sin carcasa a 30 metros Y soporta caídas desde 2 metros Por ahora no podemos profundizar más porque Nikon no ha sido muy espléndida a la hora de contar sus especificaciones Sin embargo hay dos puntos que debemos resaltar La grabación 4K y su sistema de estabilización propio de la casa que reduce vibraciones Al regreso en alta densidad Las pantallas pasan de planas a curvas y ahora a enrollables Un robot para proyectar video en las paredes de nuestra casa No te desconectes Alta densidad ¡Ey tú! ¿Sabías que A2 es el software más usado en Venezuela? Descarga nuestro demo y descubre por qué somos la herramienta administrativa que se adapta a tus necesidades Visítanos en www.a2.com.v